Eravamo due bambini e puntavamo le pistole Dai cavalli a dondolo, bang bang Yo sparo a te, bang bang Tu spari a me, bang bang E vincerá, bang bang Que al cuore colpirá No lo sé, eres bueno en tantas cosas Eres bueno en todo lo que haces No hay nada que te interese hacer ¿Como qué? Aparte de ser tu marido, de ser el padre de Frankie En tu mundo y de ir conmigo haciendo algo para lo que soy bueno ¿Qué sería eso? No lo sé Sabes hacer miles de cosas Tienes mucha capacidad ¿Para qué? Para cantar, para dibujar ¿Para vivir? Mira, yo no quería ser el padre de nadie, ni el marido de nadie No era mi meta en la vida Para uno sí, pero para mí no Pero de algún modo he encontrado lo que quería y pues ahora es todo lo que quiero hacer No quiero hacer otra cosa Y trabajo para poder hacerlo Me gustaría hacer un trabajo en el que no tuvieras que empezar a beber a las 8 de la mañana para ir a trabajar No, estás equivocada Tengo un trabajo en el que puedo beber a las 8 de la mañana, es un lujo Mira, me levanto Me voy al curro, me tomo una cerveza, le pinto la casa a alguien, a ellos les gusta Vuelvo a casa y puedo estar contigo Es un sueño Que así 1985 Imagínate que conoces a... Bueno, tienes un amigo que conocía a un chico que es, no sé, amables, encantadores, simpáticos, graciosos, guapo, por supuesto, sin prejuicios. Y imagínate que conoces a ese chico y... Te quiero. Quiero besarte. Háblame. Gracias, es un placer estar aquí. Bueno, wait, we've got a question from another Aaron, this one es en Loser Canyon, Utah. Aaron asks, ¿es es cierto? Am I right at thinking that even if Brian at work did notify the police and they fill a missing person report, they put it on hold for 24 hours, which means that you'd only be officially missing for mid-day Wednesday? That is entirely correct. And how do you know all of this? Well, that's because I'm a volunteer at the rescue team. I'm like some sort of big fucking hard superhero. And is it true that despite the fact that you're a big fucking superhero and you can't do everything on your own, you neglected to tell anyone that you were coming here today? That is entirely correct. Anyone? Anyone? Oops! Yeah. Oops. Mom? I'm so sorry. I'm so close, I'm sorry. What are you doing? Bye. Bye. Bye.